De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México, en su edición 2019-2020, realizado por la organización no gubernamental World Justice Project México y publicado en su portal oficial el 13 de febrero del 2020, Guerrero es la entidad federativa con menor apego al Estado de Derecho y según los puntos a evaluar la justicia civil, penal y los derechos fundamentales, representan un rezago considerable en este Estado. El Índice de Estado de Derecho está basado en ocho factores, límites al poder gubernamental, derechos fundamentales, es decir, trato igualitario, ausencia de discriminación, derecho a la vida, seguridad, etc., ausencia de corrupción, gobierno abierto, orden y seguridad, así como cumplimiento regulatorio, los cuales califica del 0 al 1, siendo 0 la menor puntuación y 1 la mejor. Según datos del World Justice Project, Guerrero no sobrepasa ni siquiera la media nacional en apego al Estado de Derecho, que es de 0.39, pues esta entidad ocupa el lugar 32 con un puntaje de 0.33, en contraste a Yucatán, que ocupa el lugar número 1 con 0.46. Y lo mismo pasa con los ocho factores, en ninguno Guerrero sobrepasa la media nacional, por ejemplo, en límites al poder gubernamental ocupó el lugar número 29 con 0.39 de una media de 0.43, en ausencia de corrupción el puesto número 30 con un 0.30 de una media de 0.36, en gobierno abierto obtuvo el puesto 20 con 0.37 de una media de 0.38, en derechos fundamentales el puesto 32 con 0.44 de una media de 0.50, en orden y seguridad el lugar 27 con 0.23 de una media de 0.37, cumplimiento regulatorio lugar 23 con 0.34 de una media de 0.37, en justicia civil, puesto 32 con 0.29 de una media de 0.36, y en cuanto a la justicia penal, lugar 32 con 0.29 de una media de 0.38 puntos. Los resultados se dan a través de un proceso de encuestas aplicadas a un aproximado de 800 personas del Estado de Guerrero, además de abogados y expertos en derecho penal, civil, laboral y salud pública, además de fuentes de otras instituciones confiables. Estos resultados se dieron durante la administración del gobierno del Estado de Guerrero, que encabeza Héctor Astudillo Flores. Eliud Patiño, Meganoticias.